Largaron la cuarta carrera, trata de hacer la delantera al 2 Machine Machinist, a estirar un cuerpo y medio de ventaja lo viene a seguir el número 4, el Tuber Storm, a la cabeza al 1, límite 0, a tres cuartos de cuerpo por fuera el 8, por ese palpitar, a un cuerpo y cuarto en línea por dentro el 3, Ruby Benja, por fuera el 10, Attitude Boy, en el medio corre el 5, Open Bar, a medio cuerpo lo hace el 6, All Trick, a un cuerpo y cuarto por fuera el 7, Olympic Norwich, a un cuerpo el 9, Caliostro a los últimos 1000 de carrera, el 2 Machine Machinist, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 1, límite 0, a tres cuartos de cuerpo adentro el 4, el Tuber Storm, a medio cuerpo por fuera el 8, por ese palpitar, a dos cuerpos corre el 3, Ruby Benja, a dos cuerpos adentro el 5, Open Bar en los últimos 620, siempre el 2 Machine Machinist, dos cuerpos de ventaja, los de la cuarta ya están en la recta final, el 2 Machine Machinist, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 8, por ese palpitar, en el medio corre el 4, el Tuber Storm, desde el fondo el 5, Open Bar en los últimos 300 metros, siempre el 2 Machine Machinist, dos cuerpos de ventaja, carga por fuera el 5, Open Bar en el medio el 8, por ese palpitar en los últimos 150 metros, los pasó con una exhalación al 5, Open Bar, tres cuerpos de ventaja ganó la cuarta, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!